¡Hola a todos! Quiero contarles que FENASCOL tiene una convocatoria a laborar abierta para personas sordas. Dentro de la estructura de FENASCOL, contamos con la subdirección de programas. El cargo que estamos buscando es para asumir la coordinación del programa de asociacionismo y asociatividad, el objetivo del cargo. De manera articulada con el Plan Estratégico y Operativo General de la Federación, además, el plan y cronograma de trabajo que se defina en la subdirección de programas, el coordinador deberá liderar, coordinar y ejecutar, por medio de su gestión proactiva, los objetivos del programa asociacionismo y asociatividad. Requisitos para el cargo Educación Bachillerato técnico o académico Formación en educación superior, ya sea a nivel profesional, técnico o tecnológico, preferiblemente en áreas humanistas o administrativas. Experiencia En organizaciones sin ánimo de lucro Dentro de una asociación o de grupo de personas En acciones de movilización política, comunitaria o dentro de la misma comunidad sorda Gestiones de liderazgo positivo En alguno de estos espacios, una experiencia de dos años Conocimiento Liderazgo organizacional y comunitario Idiomas Conocer y comunicarse en lengua de señas colombiana y competencias lectoescritas en español La persona seleccionada tendrá un contrato laboral a término fijo Si ustedes, personas sordas, quieren ampliar más sobre esta convocatoria Ingresen a la página web de FNASCOL Miren Allí encontrarán el correo a donde se debe enviar la hoja de vida Y toda la información sobre esta convocatoria laboral La fecha límite de recepción de hojas de vida Será el 25 de enero de 2023 Si cumplen con el perfil Pueden postularse Obeden